Buenas noches. Respira. Ya estás aquí en Durmiendo Podcast en colaboración con Acast. Prepárate para relajarte. Es momento de descansar. ¿Alguna vez has pensado en todas las cosas que tuvieron que pasar para que tú estuvieras aquí en este preciso momento? Todo lo que has hecho, las metas que has alcanzado, las personas que has conocido y los retos que has superado, cada paso que has dado y cada decisión que has tomado, te han permitido estar aquí, conmigo, escuchando mis palabras en esta noche llena de calma. A lo largo de todo este recorrido, seguramente has atravesado momentos que se sintieron como si te estuvieras alejando de tu camino, del camino que querías, pero a pesar de eso, con esfuerzo regresaste a ti, a lo que verdaderamente eres. ¿Cuántas cosas podrían haber salido mal y, por el contrario, salieron espectacularmente? A tal grado que nos trajeron a este momento donde podemos hablar de esto y permitirnos sentir. Es fácil perdernos en la rutina del día y, por lo mismo, no tener el tiempo para valorar lo que hemos logrado. Lo bueno es que tenemos este momento antes de dormir para hacerlo. Y para ello, no tienes que enlistar únicamente los grandes logros. Basta con recordar todo lo que hiciste hoy por ti y por el mundo para poder celebrarlo. Desde el hecho de amanecer y tener una rutina de mañana en la que cuides de ti, ya es un logro. A lo mejor escuchas un episodio de Despertando Podcast, lees un poco, haces una meditación o mueves y estiras un poco el cuerpo. Estos pequeños actos de amor son indicadores de que te haces cargo de ti. Y ahora imagínate tomar en cuenta el resto de tu vida, tomar un baño, prepararte algo rico de comer, revisar cómo están las personas que queremos, el trabajo o el estudio, salir a caminar, terminar un par de pendientes, pequeños triunfos que vivimos a diario y que, como ya son parte de la rutina, nos olvidamos de celebrar. ¿Cuándo fue la última vez que lograste algo? Habrá personas que digan que hace tiempo, cuando alcanzaron una meta grande, algo vistoso y celebrado por muchas personas. Habrá otras que piensan que hoy mismo lograron algo, al poder enfrentar el día con gratitud y alegría. Vivir es estar siempre en movimiento, generando cambios, cumpliendo objetivos, dando forma a una realidad que se ajuste a nuestros sueños o necesidades. Valorar nuestro propio esfuerzo es el primer paso hacia el crecimiento personal. Reconocer que en un día como hoy, lograste muchas cosas, es parte de crecer. Así que sabiendo esto, vuelve a recordar tu día y trata de notar tus logros, por más pequeños que los consideres. Ves, es increíble todo lo que lograste y eso que pensamos solo en un día. Imagínate que mantuviéramos esa mentalidad todos los días. Cada noche que llegáramos a la cama, sentiríamos gran orgullo por nuestra vida. Podríamos, sin problemas, notar hasta dónde hemos llegado. Si quieres seguir trabajando en ti, encuéntranos por la mañana en Despertando Podcast. Buenas noches. 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 Gracias.